Bueno, ya estamos en contacto con Romina Arapeis. Buenos días, Romina. Hola, buen día. Bueno, hoy queríamos consultarte porque ustedes, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, hicieron una extensa marcha desde el sur hasta la Casa de Gobierno. ¿Por qué no nos contás un poco cómo se origina esta marcha, las banderas contra el terricidio? ¿Por qué no nos contás el origen y después avanzamos hacia la reunión que ustedes tuvieron en Casa de Gobierno? Bueno, mirá, te comento primero que lo que hicimos fue una caminata donde hubo dos columnas, una desde el sur y otra que salió desde el norte. Y los dos confluyeron en Capital con una acción que hicimos el 22 justamente, de basta de terricidio. Y un poco nosotros le llamamos una caminata, caminamos para sanar, y planteamos esta caminata justamente porque veíamos como el terricidio, que es el asesinato de todos los elementos de la naturaleza y también dentro de esos elementos están constituidos por ellos los seres humanos, ¿no? No nos pensamos por fuera de esa naturaleza. Y también los elementos espirituales. Y veíamos como todos los sistemas extractivistas que durante la pandemia no es que pararon su accionar y actividad, al contrario, lo profundizaron. Hay muchos problemas por la deforestación, por las mineras. Entonces dijimos, bueno, ¿qué acción podemos hacer? Más allá de obviamente denunciarlo constantemente, este tipo de situaciones. Y bueno, pensamos en eso, ¿no? Una caminata para sanar, para sanar y para llevar también esta consigna de basta de terricidio, que el 22 se convirtió en una consigna también a nivel mundial, ¿no? Se hicieron acciones en diferentes ciudades de todo el mundo contra el terricidio. Y un poco de ahí va surgiendo la primera reunión en Casa de Gobierno el 19 de mayo y ahora la segunda que fue el 10 de junio. Contanos, antes de ir a Casa de Gobierno, contanos cuántos días tardaron en hacer esas caminatas. Bueno, las hermanas iban saliendo, ¿no?, a medida que pasaban por los diferentes territorios. Entonces, las que primero salieron, salieron el 14 de marzo y fueron caminando y avanzando y reuniéndose con las demás hermanas. En el camino fueron haciendo asambleas también e invitando, digamos, no solamente a comunidades, sino a otros colectivos que también planteaban llevar la bandera a esta de basta de terricidio. Así que algunas caminaron dos meses, otras caminaron menos porque los lugares eran más cercanos. Así que, bueno, es un enorme esfuerzo y desde el punto de vista simbólico, también muy importante porque han salido a plantear la defensa de alguien que no tiene voz, que es la vida de los bosques, la vida de la tierra, la vida de todos los bichitos que allí están y que son fundamentales para el desarrollo incluso de nuestra propia vida. Ahora, ustedes llegaron a Casa de Gobierno. ¿Cómo las recibieron? ¿Quién las recibió? Bueno, por ahí te cuento. En el primer encuentro estuvimos reunidos con el ministro de Justicia, con la ministra de Género y con la ministra de Seguridad. Un poco en ese momento era para contarles y acercarlos a la situación que traíamos, ¿no? No solamente el basta de terricidio desde la destrucción extractivista de los territorios, sino también en ese mismo contexto, como nosotras como mujeres, que nos denominamos cuerpos territorios, también nos veíamos afectados, ya sea por estos accionarios y por otras cuestiones particulares, como son los abusos, las violaciones, los tipos de violencia. Entonces, un poco fue traerles estas voces, desde nosotras mismas entramos 15 mujeres de diferentes naciones indígenas en ese momento y fuimos contando la situación en cada uno de los aspectos que veíamos más dificultosos, donde teníamos más problemas, ya sea en la cuestión, por ejemplo, de la falta de agua o en las diferentes problemáticas en lo que es educación y los problemas que habíamos tenido durante la pandemia para poder llegar a acceder a alguna cuestión relacionada a desarrollo social, como todo esto había complejizado mucho más la situación de hambre que hay en los territorios, de desnutrición, y a la vez eso no había encontrado un eco en ningún lugar. Entonces, fuimos a llevarle un poco el planteo de esta situación. Ya ahora, en esta segunda reunión, lo que nosotros fuimos a presentar fue un proyecto, ¿sá?, de defensoras territoriales indígenas, y un poco nos centramos en contarles de qué se trataba, porque nosotros le explicábamos que no era solamente llevarle la situación que hay en los territorios, sino cómo estamos trabajando e intentar solucionarla, y a la vez desde dónde podíamos entender que era importante un respaldo estatal, ¿no? Bueno, la respuesta primeramente fue buena, se estuvo viendo los diferentes puntos del proyecto, y se creó una mesa de trabajo que es con la que se va a seguir trabajando para, bueno, ver la posibilidad de la implementación, ¿no? Nosotras le planteamos que en nuestros territorios es un trabajo que ya se viene haciendo, pero dificultosamente sin estructura, ¿no?, desde lo que se va pudiendo hacer. Cada mujer del movimiento atiende las necesidades de sus comunidades y también de otras mujeres, ya sea por falta de agua, por situación de desalojo, por situaciones de violencia, de violencia de género. Entonces, vamos trabajando como podemos, y bueno, la idea es poder, en esta mesa de trabajo, concretar cuestiones más técnicas de esa figura que le llevamos en el proyecto. ¿Ustedes tienen idea del costo económico del proyecto? Porque yo calculo que debe ser muy poquita plata para el Estado Nacional. No, no tenemos un costo total, pero obviamente entendemos que eso debe constar de presupuesto, porque es imposible si no sostenerlo. Eso lo sabemos porque es de nosotras mismas, necesitamos también a medida que vamos haciendo, ¿no? No es fácil, no todo el mundo tiene para hacer llamadas, no todo el mundo tiene internet, entonces esos son todos elementos que vamos a ir necesitando. No todo el mundo tiene una computadora, un celular, y facilitar eso en dos territorios es muy necesario. Entonces, sabemos que va a tener un costo, no tenemos un presupuesto total, pero sí planteamos que va a haber necesidad de que haya presupuesto. No alcanza solo con que se acepte la figura y forme parte, digamos, de lo que es el Ministerio de Justicia, sino que va a tener que tener un presupuesto claramente para que además puedas transformar la realidad y no quede solamente en intenciones, ¿no? Claro. Ahora, ahí los gobiernos de los últimos años han defendido actividades que son verdaderos terricidios, como dicen ustedes, que van desde la minería a cielo abierto, el fracking, por ejemplo, la rotura de la roca para la extracción de gas y de petróleo, una agricultura basada en agrotóxicos, que también elimina prácticamente buena parte de la biodiversidad, la destrucción de amplias franjas de bosques, la contaminación de las aguas, y eso es por la avaricia de grandes empresas que, en general, ejercen lobby sobre los gobiernos y sobre el poder político. Ustedes son parte de los que resisten ese modelo. ¿Tienen confianza en que van a lograr que el Estado les dé los instrumentos para que ustedes puedan defender de mejor forma la vida sobre el territorio? Mira, nosotros también, cuando salimos en esta caminata, planteamos figuras que nos parecen fundamentales desde la justicia, que son que se consideren estos crímenes y delitos de lesa naturaleza y de lesa humanidad, ¿no? Y pensábamos que era fundamental esta figura porque si bien por ahí se debaten, por ejemplo, nuevas concesiones o no darlas nunca, hay un real castigo después, porque en muchos casos después de la destrucción es muy difícil recomponer o a veces imposible esos, no solamente la montaña, sino esos espíritus que contienen para nosotros esos diferentes elementos que las demás personas pueden llamar de la naturaleza, pero un río, una montaña, una isla, tiene su propia espiritualidad y al destruirse también destruimos esos ecosistemas espirituales. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos en la caminata es que se revea estas dos figuras. También pensamos que cuando hablamos de terricidio, tampoco tiene solamente que ver con estos sistemas, sino también con las mismas personas, ¿no? Muchas veces estas empresas terricidas tenemos denuncias de muchas hermanas que tienen que ver con los casos de violación, de violación a niñas. Entonces, nosotras nos vemos afectadas en todo nuestro cotidiano, ¿no? Y nuestra forma de vida. Entonces, no sé si nos van a permitir o van a querer, pero para eso es para lo que trabajamos. Entonces, claramente vamos a hacer lo que necesitemos hacer para poder lograr que de algún modo, no solamente se frene esto, porque muchas veces nos dicen esto de bueno, no hay que dar nuevas concesiones, bueno, pero para nosotras eso ya no alcanza. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que esto también sea castigado. Y creo que eso tiene que ver un poco con la necesidad de tener algún tipo de respaldo y poder trabajar más profundamente, porque nos damos cuenta que, bueno, si bien lo estamos trabajando, la lucha está, hacemos acciones concretas, ponemos el cuerpo en ella, bueno, hay que profundizarla aún mucho más, no alcanza solamente con lo que se está haciendo. Claro. Y además que hay muchos otros sectores que quizás no perteneciendo al mundo de los pueblos originarios, también vemos la realidad muy parecida a como la ven ustedes. Y creo que están haciendo, además de todo, un enorme aporte a la cultura general, una cultura de menoscabo de la naturaleza, como si el ser humano fuera algo distinto a ella, si no fuéramos naturaleza, y creo que ustedes hacen un aporte enorme. Te quiero preguntar, y quizás la última pregunta que te hago, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿cómo están viendo su accionar? ¿Las ha recibido? ¿Ha participado en las reuniones? Bueno, primero, de lo que decías anteriormente, quería remarcarte que eso fue muy importante en la caminata, porque también se pudo dar cuenta de esos sectores que también apoyan esta lucha y esta perspectiva de que, bueno, de que como humanidad y seres humanos no nos vamos a salvar solos, y para nosotros, de hecho, no somos algo diferente. Así que nuestra lucha es para poder sostener ese equilibrio que creemos que se ha roto. Entonces, esto fue algo muy positivo de poder hacer esta caminata, porque vemos que no estamos solos. Como vos decís, hay otros sectores que también nos apoyan. Por otro lado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la presidenta del instituto, ha participado en las dos reuniones que hemos tenido, y bueno, nos ha dicho que específicamente al ver el proyecto en este último encuentro, que le parece que es algo importante y necesario que se haga, que se pueda implementar. O sea que, hasta lo que pensamos, hubo una buena recepción. Claramente, hay muchas dificultades con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de muchas cuestiones que no han podido resolver, y situaciones en las que no nos han podido ayudar. Pero bueno, en este caso, la recepción de la propuesta fue buena. Creemos que les pareció un proyecto interesante, ¿no? Claro. Bueno, es Magdalena Odarda, ¿verdad? Sí. Claro, que es una que actuó muy bien como senadora de la Nación, y realmente amiga de Pino Solanas en aquel momento. Y yo te pregunto lo siguiente, este instituto está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes no piensan que debería estar en algún lugar más representativo de los pueblos originarios que la ciudad de Buenos Aires, donde aquel equívoco del presidente, de que los argentinos venimos en los barcos, ese equívoco tiene mucho que ver con la ciudad puerto. Es un equívoco propio de los porteños. Y justamente en el área porteña se encuentra el instituto. ¿No creen que debería estar en un lugar que los arraigue más a la cuestión de los pueblos originarios? Claramente, por eso nosotros presentamos esto de la figura de censoras territoriales indígenas, porque creemos que fuera del territorio y desde afuera de las comunidades y de los indígenas, es muy difícil trabajar y poder concretar acciones que realmente no sean significativas, ¿no? Porque eso es otra realidad que se ve desde otro lugar. Creemos que es también igual más profundo que eso, porque técnicamente debiera haber, digamos, en los diferentes territorios quienes representen a Linaí y trabajen como nexos con las comunidades. Lo que sucede con esto es que no está pasando, ¿no? Esa figura no está existiendo y cuando existe, en general no son pertenecientes a pueblos indígenas, entonces muchas veces hay mucha dificultad entre lo que se cree que es lo que se necesita y de qué modo se debe hacer y lo que realmente nosotros como comunidad y como naciones indígenas queremos, necesitamos y el modo en que lo pretendemos hacer. Entonces, por un lado, es verdad que está en un espacio determinado, igual entendemos que hay muchos hermanos que viven en las ciudades y seguramente muchos viven en Buenos Aires también, no les conocemos esa realidad, ¿no? Porque también a eso nos ha empujado el despojo de nuestros territorios, a los lugares donde muchas veces hemos llegado, es para las ciudades. Entonces, lo entendemos que, bueno, que tal vez no sería tanto problema sino fuera que se centraran en eso y ahí, y en muchos casos, las demás figuras que debieran existir no están cumpliendo con la tarea que deberían hacer, ¿no? De hecho, nos preguntaban si conocíamos a quienes estaban en nuestro territorio y la mayoría de nosotras no sabíamos ni de la existencia y jamás habíamos comunicado con nuestras comunidades cuando éramos de comunidades y territorios totalmente distintos. Entonces, evidentemente, no está funcionando como debiera, ¿no? Y esto no viene de ahora. Claramente no es por nuestra gestión. Esto ha pasado históricamente y se ha ido profundizando en el INAI, ese modo de acción un poco alejado, ¿no?, a nuestras propias realidades. Claro, claro que sí. Y la última que te hago, ahora sí. La vez pasada salió una nota sobre una comunidad en la zona del Chaco Salteño, digamos así, donde uno de los gravísimos problemas, y nosotros también a veces nos contactamos con gente del Impenetrable, con Pablo Gramajo, que nos hablan de los problemas del agua, la sed que muchas veces no se satisface y cómo se empasta la boca por falta de agua y realmente nos dolió muchísimo escuchar algo así porque nos parece que no solo es un derecho inalienable y somos agua en alguna medida, los seres biológicamente vivos, pero pensar que algo tan sencillo de dar respuesta no tiene solución. ¿Qué es lo que está pasando cuando uno tiene que escuchar que hay sed en niños, adolescentes, mayores, de pueblos originarios? ¿Cómo se trata el reclamo para que eso se resuelva de inmediato a través de los recursos, lógicamente, con los que cuenta el Estado, que son técnicamente muy sencillos para poder darle una solución? Bueno, eso nuestras hermanas del movimiento, muchas han planteado esta situación y fue una de las primeras cosas que fuimos a plantear, la primera vez la necesidad y además esta falencia en una instancia donde se supone que la pandemia se combate más que nada lavándose las manos, una ironía total porque no tienen agua ni para tomar. Y en muchos casos las situaciones pueden ser más fáciles de resolver, a veces no está tan alejado de un lugar donde se pueda tirar algún caño, para acercar el agua y en otras instancias es más complejo. Pero sin duda es la primera situación que deberían tratar de subsanar y nosotros se los estuvimos remarcando. También es una situación que las hermanas cuentan, está muy relacionado a las enfermedades que se producen, porque a veces cuando llega el agua, el agua no está en las mejores condiciones y está de un color muy oscuro y eso provoca que cuando lo toman les dé diarrea, entonces se deshidratan, realmente empeora la situación de la FED, ese tipo de agua que es al que pueden hacer y la verdad es que pensamos que es algo fundamental y que no se está trabajando en eso. Creemos que es una gran falencia de lo que se debería empezar a trabajar en muchos lugares, Salta, Chaco, Formosa, son lugares donde fundamentalmente falta muchísimo el agua y pensamos eso, que hay que empezar a trabajarlo, que nadie se ha tomado realmente y es verdad que por ahí muchas veces nos plantean que las provincias al tener gobiernos federales, bueno, hay cuestiones en las que no se pueden inscribir, nosotros pensamos que hay cuestiones que son básicas y desde el gobierno nacional deben hacer algo, me parece que esto ya no puede seguir siendo una excusa de que no se pueden inscribir en las políticas locales. Claramente. Hay cosas que son exigencias, que la hermana viene naciendo hace años y no es nada nuevo, ¿no? También nos han contado de que muchas veces se van camiones con agua, pero las hermanas no tienen que cargar el agua y ahí es cuando en muchos casos utilizan los bidones de glifosato porque es el único recipiente grande que pueden conseguir ahí en el monte. Entonces nos parece terrible esa situación y seguir sosteniéndola, ¿no? Eso le planteamos. La realidad es, muchos nos dicen que salimos a caminar en plena pandemia y queremos decirle a esas personas que si bien nosotras salimos a caminar, que sepan que ninguna de las mujeres que ha caminado ha tenido ningún síntoma ni ha tenido COVID-19 o ha vuelto a sus territorios. Entonces, saber que hay problemas y pandemias muchos más grandes que no vienen de ahora y que tal vez no son tan visibles para algunos que viven en ciudades o en otros lugares, pero sí para las hermanas que están en el territorio y ellas dicen, si vamos a morir acá mejor salgamos a caminar para ver si podemos vivir diferente, ¿no? Romina Arapeis, muchísimas gracias por tu testimonio y seguimos en contacto para tener una nueva intervención tuya aquí en La Brújula por Radio La Luna. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Bueno, ustedes la han escuchado. Romina Arapeis.